Amigos, me encuentro aquí en los estudios de OVM Radio, aquí totalmente festivo por la época en la cual nos encontramos. Bueno, tengo un tema muy interesante, conversión al cristianismo, no se lo pierda. Tenemos un invitado de Buenos Aires, Argentina, vía Skype, el pastor Omar Morán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo poder estar en este programa. Y qué tremendo tema la conversión, aprender y entender de que Dios puede traer plenitud en el alma. No estar más vacíos para lograr poder estar completos. Los invitamos. Los invitamos, no se lo pierda. ¡Gracias!